hola qué tal amigos del argüen de canal 22 de la que sería desde colima méxico hoy me encuentro en el municipio de la hora de caldas me presento soy karen arenas reportera oficial desde colombia y bueno hoy desde el corazón de colombia les vengo a presentar este maravilloso lugar que tenemos que es la charca de guarinocito uno de los sitios hídricos más visitados en nuestro municipio donde podemos también tener avistamiento de aves disfrutar de unos deliciosos platos típicos que encontramos aquí también tenemos a nuestro gremio de pescadores que es algo que identifica la dorada caldas tenemos también paseos en lancha por esta charca de guarinó pero bueno me encuentro en este momento con don ismael quien nos va a contar un poco de lo que ofrecemos aquí en la charca de guarinocito hola don ismael bienvenido a nuestro canal 22 de que sería muy buenos días mi nombre es ismael silva pescador de esta hermosa ciénica de guarinocito donde tenemos avistamiento de aves pesca deportiva paseos en lanchas bicicletas y comidas típicas de la región bueno aproximadamente cuántos tipos de aves encontramos en esta charca de guarinocito encontramos aquí aproximadamente por ahí con unas 90 especies de aves para estar o sea que algo y los horarios que horarios tenemos porque resulta que muchos de nuestros clientes y seguidores desde méxico van a llegar a la dorada caldas y la idea es que obvio sepas más o menos dónde estamos ubicados que van a encontrar y en qué horarios los avistamientos de aves lo más se hacen por la mañana que las aves todavía se encuentran hasta ahora saliendo de su hábitat o por las horas de la tarde donde podemos encontrar puede unas en un recorrido podemos encontrar por unas 40 60 especies bueno en ismael muchas gracias y bueno que se vengan para la hora la invitación es para que vengan a este hermoso paraíso en la entre la horada y onda tolima donde puedan encontrar así como les dijimos avistamiento de aves la pesca deportiva y bañadarios y muchas cosas más aquí en la charca de guarinocito así que tienen compañeros mario y todos los colegas desde méxico que nos están siguiendo a esta hora para que sepan la dorada caldas el corazón de colombia con la charca de guarinocito aquí tienen buenas imágenes